El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mi nombre en el corazón Ya consigo ser lo que nunca has perdido Me quedo contas así, toda la noche la paso bailando contigo Me quedo andando en el cielo, de una nube en mi nombre Me quedo en la canción Es el ritmo de mi corazón Es el ritmo de mi corazón Es el ritmo de mi corazón Y la cintura, la cintura, la cintura Y la cintura, 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 la c Es el ritmo de mi corazón